Música Vaqueros, pistoleros, indios y duelos. Es un clima totalmente árido. ¿Te suena familiar? Así es, hablamos del viejo oeste. El viejo oeste es un término con el que se le dominan popularmente los hechos históricos que tuvieron lugar entre el siglo XIX y a principios del siglo XX, durante la expansión de la frontera de los Estados Unidos hacia la costa del océano pacífico. Tras derechos que quedaron muy atrás y que posiblemente no se hayan experimentado a plenitud, decidimos esta vez dirigirnos al departamento de Aguachapán para aventurarnos en una experiencia muy similar. Hola a todos, este día nos encontramos en el primer parque temático al estilo viejo oeste ubicado en El Salvador, lugar que asegura trasladarte hasta los años 1875. Si quieren conocer más y saber todo lo que ofrece este nuevo lugar, acompáñenme. En el kilómetro 88 y medio de la carretera internacional de Aguachapán está ubicado Pueblo Viejo, el primer parque temático al estilo del viejo oeste en El Salvador. Es un proyecto que surge con el fin de incrementar la economía y ofrecer trabajos a emprendedores. En la idea se le surgió a don Avilio Flores, el cual es una persona que siempre le ha gustado estar en constante trabajo generando economía para las personas y sobre todo pues llamar la atención de la gente en una plaza y un concepto totalmente diferente. Este cuenta con amplio terreno, parqueo privado y diferentes atracciones de acuerdo a la temática como el sombrero gigante, una carreta y el tren del viejo oeste que próximamente funcionará para los visitantes y dará un recorrido por todo el parque. Además encontrarás muchos restaurantes que te ofrecen una diversidad de platillos para disfrutar en familia y amigos. Pues una experiencia muy linda porque es algo fuera de lo común y que sale, que estás en la ciudad pero vas a otro totalmente un diferente ambiente y a mí me ha gustado mucho. Es la primera vez que lo visito. Ha sido una experiencia muy agradable. He podido disfrutar al estilo del viejo oeste y siento que es un emprendimiento muy bien hecho ya que no existen muchos parques temáticos en nuestro país. Cada restaurante está hecho con contenedores de trailers y decoración de temática del viejo oeste. Como es el caso de Bonanza, un restaurante de comida mexicana ubicado en el parque temático. Nació como una idea de familia, mi esposa y mis hijos. Al final pues llegamos a la determinación de que es necesario apoyar a nuestros hijos. Hacemos una atenta invitación a todo el pueblo salvadoreño para que se acerquen acá a Pueblo Viejo, especialmente al restaurante Bonanza. Aquí les estaremos sirviendo con amabilidad, con bebidas frías, calientes, comida, etc. Este lugar está hecho para disfrutar con familia y amigos. Es Petfriely y puedes visitarlo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Y es así como Pueblo Viejo abre sus puertas para que vengan a disfrutar de un ambiente agradable y familiar al estilo oeste. Con imágenes de Valeria Castro, informó para Unasa TV, Rocío Osorio.